Buenos días a todos y a todas. Pues, como bien ha dicho el secretario, tratamos el tema de la piscina de Fuente Nueva. Tampoco les interesa a los señores de SP, por lo visto. En junio del 2013, por fin, tras tres años, más de tres años de retraso, se termina la construcción de la piscina del complejo de Fuente Nueva. Ahora, tenemos que recordar que esa piscina se hace con una inversión de casi tres millones de euros, financiada al 50% entre el ayuntamiento y esa Junta de Andalucía que nunca invierte en San Pedro y en Marbella. Millón y medio para la piscina de Fuente Nueva. Lamentablemente, el Partido Popular, con lo que nos tenía acostumbrado y ahora en su nueva etapa lo volvemos a ver, pues, decide privatizar la gestión de este complejo por más de 40 años y con un canon que, a nuestro juicio, nos parece ridículo. Según recoge el pliego que publicó el ayuntamiento en su día, la empresa que se hiciera cargo de esta gestión, debía ceder a los colectivos y asociaciones 300 horas del uso de la piscina. La empresa que resulta ganadora en este concurso aumenta la oferta en 450 horas, lo que hace un total de 750 horas anuales. La realidad es bien distinta, ya que los clubes y las asociaciones no pueden disponer de todas las horas con las que la empresa concesionaria se comprometía a ceder a estos colectivos. El contrato dice, literalmente, que se pondrán a disposición de los colectivos el uso del vaso principal del centro deportivo. Es fácil, el uso del vaso principal. Pero, en la práctica, lo que vemos es que no es el uso del vaso principal, es el uso de una de las ocho calles que tiene el vaso principal. Por lo que vemos que disfrutan de 35 horas semanales en lugar de las 115 que, por el contrato, y repito, el uso del vaso principal, entendemos que son las ocho calles que deberían hacer. En la etapa anterior del Gobierno se llevaron a cabo distintas reuniones con la empresa sin que tuvieran mucho éxito, pero se quedó pendiente comenzar el expediente para exigírselo de una forma legal. Me consta que la empresa amenazaba al ayuntamiento, pero me parece también que un ayuntamiento se deja amenazar por una empresa. Somos el ayuntamiento de Marbella. Tenemos envergadura suficiente como para no dejarnos ceder ante el chantaje. Por lo que, reunidos con distintos clubes y asociaciones que ven esta merma y que no pueden hacer uso de esta piscina para llevar a cabo sus distintos entrenamientos, sobre todo con los más pequeños, donde clubes que tienen un número tope de niños y que no pueden tener más niños porque no tienen más horas de uso, y viendo que el contrato da la posibilidad de aumentar ese uso de la piscina, entendemos que es necesario que tanto la tenencia del Cádiz de San Pedro como el ayuntamiento de Marbella continúe con esas gestiones para exigirle a la empresa que cumpla el contrato. Es algo tan sencillo que parece irrisorio tener que traerlo a este pleno, que cumpla el contrato con el que se comprometió. Y, además de esto, nosotros también, dentro de esa negociación que se puede llevar a cabo con esta empresa, también proponemos que se puedan contemplar distintas ayudas o bonificaciones a los jóvenes deportistas que utilizan la piscina para que en su cuota de abonado del centro tengan un descuento para que las horas libres que quedan en esa piscina también puedan hacer uso y complementar así su entrenamiento. Y luego, en un tercer punto, en el que nos piden los clubes que se instalen en la piscina los podios que estaban instalados, pero que la empresa retiró, y las banderitas para poder llevar a cabo su entrenamiento completo. Porque en la actualidad, para poder entrenar el salto a la piscina, se tienen que ir a otras piscinas, se tienen que desplazar, creo que es a Marbella, para poder realizar este entrenamiento, lo que supone una merma en su calidad de deportista. Y, aún así, con todas estas mermas, pues tenemos chiquillos que van ganando competiciones, que lo considero que... Muchas gracias. Hombre, evidentemente, siempre que sea legal, faltaría más, pues evidentemente, siempre que sea legal ponerlo, no vamos a poner algo que sea ilegal. Por otro lado, a ver, dice, evidentemente, de acuerdo con lo que habéis dicho, que los horarios de sesión de esas horas no son los correctos, porque, sobre todo cuando son niños, pues las horas no son las más correctas, y son cortos periodos que no les da tiempo. Nos decían, nos trasladan, que hay grupos de 15, 20 niños que tienen que entrenar en una calle durante una hora. Pues difícilmente, o sea, los niños son pequeñitos, pero tampoco va como para entrar todos en una calle. Por otro lado, me dice que si se dieran el uso de las 750 horas al ayuntamiento, pues lo utilizaría exclusivamente el ayuntamiento, pues que no lo hubieran firmado, así de fácil, que no hubieran aumentado en 450 horas la oferta y no tendrían que cederla. Lo que no vale es el viejo truco de yo hago una oferta más rentable que los demás para quedarme con el contrato y después no lo cumplo. Y digo que es que no es económicamente viable. Pues si no es económicamente viable, es tan fácil como renunciar a ese contrato y nos ahorramos el tener que abrirle el expediente que decía mi compañero Núñez para rescindir el contrato. Es así de fácil. Sabían las condiciones con las que asumían esa gestión y son las que tienen que cumplir. Si no les salen los números, pues, como decían los mayores, la puerta es más grande para salir que para entrar. Es decir, pues, poco más. Lo de la enmienda de los podios, pues, evidentemente que sea legal. Y lo de los abonos, pues, sí. Esas 750 horas es ocupar todo el día y el ayuntamiento no va a hacer uso de esas horas porque no tiene tanta afluencia. Pues a lo que me refería con el punto 2. Poder obtener algún otro tipo de compensación por esas horas que no va a dar y que tiene firmada, ponerla... Tengo dos minutos, si no le importa. ¿Vale? Poner, cuantificar cuánto vale esas horas y bonificárselo a los deportistas o a los mayores o a las familias que menos recursos tengan. Ahí puedo cambiar el punto y dejarlo abierto para que se llegue a un consenso dentro de ese marco de negociación para que, pues, esas horas que no van a utilizar el ayuntamiento, pues, que repercutan en los usuarios de esta ciudad. ¡Suscríbete al canal!